hola que tal estáis bolillo craft pues en este vídeo voy a hacer el montaje y voy a forrar la funda para el paquete de pañuelos porque yo creo que forrándola se va a ver mejor el encaje yo lo voy a hacer a mi manera seguramente habrán modistas y habrá personas que entiendan más de costura y lo hagan de otra forma pero esta es la forma en la que yo lo voy a hacer tenéis dos opciones si no queréis forrarlo podemos doblar esta parte estas dos partes que son las solapas y sí que os recomiendo que antes de quitar el encaje os lo tenía que haber dicho marquéis por donde hay que doblar yo sé que viene a la mitad del punto imperdible el mío entonces doblo por la mitad del punto imperdible y después doblo por las solapas lo podéis planchar y se quedará con más forma eso ya lo que vosotras queráis vale pues tenemos que unir esta parte de arriba con las dos solapas veis nos podemos ayudar que yo lo voy a hacer de él los agujeritos del alfiler y después una vez que ya está eso cosido ponemos la solapa aquí arriba no cosáis porque si coséis aquí arriba no podéis poner el paquete esta es la abertura para que entre el paquete que por cierto se ha quedado grande es para un paquete de estos grandes no de los pequeños y doblando así nos quedaría ponerle aquí un ojal y poner un botón o un clep o lo que a vosotras os parezca que queda bonito vale esta es la opción de no forrado yo como os he dicho lo voy a forrar lo voy a forrar en fieltro me resulta resistente y más fácil de coser he elegido este color carne bueno lo he elegido lo elegisteis vosotras porque os puse varias opciones estaba el naranja estaba el verde estaba este y ganó por votación este color clarito yo hubiera puesto el naranja os lo podéis imaginar verdad bueno pues lo que voy a hacer es cortar la misma pieza en el fieltro voy a hacer unas marcas aquí aquí las marcas de la pieza también podéis recortar el patrón hacer una fotocopia del patrón recortarlo pero yo prefiero más sobre la pieza porque a veces se nos va un poquito del patrón este rotulador es de los que se va con la calor no es un rotulador normal para pintar en tenerlo en cuenta no cojáis un rotulador ahí arreo y luego no se os vaya la pintura o peor aún se destiña vale yo creo que ya está voy a marcar por dentro para que quede un poquito más pequeño lo que es el fieltro de pero no mucho el fieltro de la funda porque así después estiro el encaje me queda mejor o me queda como a mí me gusta más ya sabéis que eso de mejor o peor depende mucho del gusto de cada cual cada una tenemos nuestras preferencias y todo es admisible nada es criticable a ver este va para ti como me estoy apoyando sobre lo que corte antes si antes no lo corte bien pues vale yo la verdad es que hice cursos de modista y y me cosía mi ropa pero de eso ya hace tanto tiempo y ahora me da tanta pereza poner la máquina que que bueno vale por aquí y por aquí creo que estaba así vale voy a recortar ya lo tengo recortado y no sé si lo veréis porque la verdad que el rotulador tampoco es que pinte mucho pero he doblado la pieza así para marcar en el otro extremo donde tiene que ir la abertura y después he hecho una línea recta para doblarlo voy a ponerle unos alfileres para que vaya cogiendo forma también es buena idea plancharlo también he marcado dos centímetros que van desde el inicio de esta parte hasta la lengüeta dos centímetros que creo que voy a marcar también antes de ponerlo voy a marcar donde está esto porque luego al doblarlo se pierde un poco entonces yo es que ya sabéis que soy muy tiquismiquis entonces yo no dejo nada así un poco al libre albedrío yo lo marco todo lo mido todo para coser en basto utilizo el dedal yo hago poquito pero ejecutado que decía mi suegra que en paz descanse bien ejecutado esto va así este que irá doblado por aquí y este no lo puedo poner aquí y este que irá por aquí y se quedará pues igual que hemos hecho lo otro a ver voy a dejarlo un poquito que coja forma mientras que enhebro la aguja vale esto simplemente podéis coger y ponerlo así y hacerle un repunte coserlo con un repunte pero yo lo que voy a hacer es coserlo con punto de festón porque a mí la máquina se me hace muy perezosa y yo lo voy a coser con un punto de festón como veis esto va a ir aquí y esto hasta aquí ya tengo enhebrada la aguja con hilo que es idéntico al color del fieltro porque claro si coso un color que se note muchísimo pues no me va a quedar muy bonito o no me va a quedar como a mí me gusta vale pues empiezo a coser el dedal ahí se podría hacer un repunte pero yo tengo el hilo enhebrado doble con puntadas que se vayan se salgan un poquito o sea que entren un poquito no tampoco cojáis mucho si lo hacéis de esta manera veis un poquito que no sé si estoy en cámara como estoy cosiendo no miro ay que se me ha pasado uno solo ya la he liado ah no a ver es que si me vierais es que así no se puede coser pero bueno porque estoy de pie con el trípode pero bueno ahora me sentaré cómodamente bueno pues así es como yo lo voy a ir haciendo a ver que lo haga bien si no luego pasa lo que pasa por querer adelantar salgo perdiendo veis como va quedando esto después va el encaje encima y no se va a ver vale entonces ahora coseré esta parte y después la otra mirad ya lo he cosido veis se queda súper mono así también creo que voy a hacer algunos para navidad los voy a bordar y los voy a regalar ahora que podemos hacer pues podemos a ver que esto va así podemos coser el encaje sobre el fieltro veis veis como en punto de festón no se queda feo tampoco tengo una amiga que siempre me dice lo que tengas que coser tráemelo yo te lo coso pero como esto os lo quería mostrar cómo hacerlo pues no se lo he podido llevar bueno lo que os iba diciendo podéis coserlo sobre el fieltro o podéis coserlo el encaje así mismo o sea el encaje independiente como hecho con el fieltro después introducir el fieltro y yo lo que voy a hacer es que os acordáis que hice dos cierres la tira de punto de tejido y después los nudos bueno pues he doblado el encaje porque queda como un caladito no sé si lo veréis la cámara no lo apreciará a ver aquí sí mirad veis como queda como un caladito entre la parte de punto de tejido que hice y los nudos bueno lo que voy a hacer es doblarlo de tal forma que yo voy a coser esto así lo voy a coser así para que esta parte quede tapada en el fieltro que se vea solamente la parte de punto de tejido así cuando se abra solamente se verá el punto de tejido no se verá ni los hilos cortados ni nada entonces lo doblo y esto lo encajaré en el fieltro esa es mi idea vosotras hacerlo como queráis pero bueno mi idea es esa yo lo voy a coser de forma independiente y después pondré esto dentro la funda del encaje no lo voy a coser con puntos de festón simplemente voy a ir dando pequeñas puntaditas ya tengo enhebrada la aguja con el mismo color y como os he comentado aprovechando los agujeritos del alfiler primero voy a pinchar aquí porque yo no hago nudo en la labor entonces pincho varias veces sostengo el cabo pincho pincho si queréis podéis hacer un nudo de estos de modista que es pasar el hilo por la argolla y ya está vale entonces encaro los agujeritos y empiezo a coser si queréis también coser aquí donde está la trenza podéis también pegarles aquí si no queréis hacer los puntos tan largos pues cogéis la parte de abajo de la trenza o sea claváis por debajo he puesto una hebra que para quede larga no sé para qué y vais haciéndolo os vuelvo a decir así es como lo hago yo y para quien no tenga ni pajolea idea pues igual le ayuda pero vosotras quien sepa más pues que lo haga mejor o igual ahí hasta quien lo hace peor pero bueno ahí ya no entramos pues así todo si coséis el forro con el encaje lo que va a pasar es que se os va a ver por dentro por dentro se os verán las puntadas yo no lo voy a coser así después os explico lo que voy a hacer de momento voy a terminar de coser ya lo tengo cosido para las que os guste el agujerito del alfiler no sé si se verá mucho podéis coserlo por la parte de abajo y así no perdéis aquí creo que se ve mejor ¿veis? no perdéis el bultito ese del alfiler acordaros de cortar los hilos antes de terminarlo antes de terminarlo vale no he cortado yo el hilo de coser o sea cortar los hilos del inicio el de coser no porque como os he dicho voy a unir aquí la funda así que lo metemos con cuidado lo ajustamos bien ya tengo el forro dentro todo cosido y como os comenté lo que voy a hacer es doblar esta parte así de tal forma que yo ahora cuando clave la aguja en esta parte sacaré por aquí iré cosiendo pero siempre coseré por este borde morado no se me verán puntos en el forro si se os ven los puntos lo que se puede hacer es poner después un trocito de encaje lo hacéis aparte y ponéis un trocito de encaje bueno y en esta parte de aquí para que no se me vean los puntos en el forro que como os digo se puede poner después un trocito de encaje y queda muy aseado lo que voy a hacer es pegarlo no lo voy a pegar con silicona voy a utilizar pegamento textil este es de Carmen Espriu lo utilizo mucho mirar conforme está ya la etiqueta pero es que el bote dura muchísimo voy a ponerle un poquito de pegamento y lo voy a pegar alrededor al fieltro lo mismo se puede coser pero yo lo voy a hacer así como os digo voy a pegar con un poquito poquito eh no os paséis no sé si esta cola blanca es la misma que venden los chinos no sé si es la misma cola blanca que podéis comprar en las papelerías yo se la compro a Carmen Espriu el bote dura muchísimo lo utilizo también para pegar los abanicos que me lo habéis visto veis un poquito y yo prefiero utilizar la cola que sea buena que sea apropiada no quería que se me viera el forro por fuera y creo que me he quedado cortita con el forro como esta cola al secar queda transparente no hay ningún problema aunque ahora la veáis blanca luego se seca y queda transparente bueno pues he tenido un fallo garrafal y es que me he puesto a hablar pensando que estaba grabando y no estaba grabando así que ahora os lo vuelvo a repetir he cosido la parte interior mirar queda aseada si veis que no os gusta así pues lo dicho le ponéis una cintita de encaje un adorno lo que queráis para el cierre voy a hacer una presilla veis he cogido aquí y he dado vueltas alrededor del dedo para hacer la base de la presilla y ahora estoy haciendo puntos de ojal o puntos de festón para cubrirlas voy a rodearlas todas para que quede así reforzado y después donde me quede la presilla pues pondré el botón voy a continuar fuera de cámara y os lo enseño cuando lo tenga terminado y perdonar que no tuviera la cámara en marcha ya lo tengo todo cosido he terminado la presilla le he puesto una perla como botón que a lo mejor me ha venido un poquito arriba y es un poquito grande pero a mí me gustaba así mirar cómo queda ya todo terminado a falta de poner el paquete de pañuelos al pegar el forro sobre el encaje veis no se ve nada porque el pegamento queda transparente y no hay ninguna puntada pues espero que estos vídeos os hayan sido de ayuda ya sabéis que tenéis los patrones de descarga gratuita en mi blog el enlace está en la parte de descripción del vídeo tenéis varios modelos con diferentes puntos pero todos se trabajan de la misma manera espero que os haya gustado suscribiros al canal si no estáis suscritas si ya estáis muchísimas gracias por formar parte de la comunidad y gracias por esos comentarios tan cariñosos que me dejáis que me animan no sabéis cómo como siempre os digo lo importante es ser feliz con lo que hacemos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto